¡Suscríbete! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Ay yo no sé lo que es la pena Y yo continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena Y yo continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿A dónde va? A Macarena yo me la encontré Te dije que me bailara Música cubana tuve Macarena es el movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Ay Macarena mira yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera de Buscachón Te lo dieron dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del chico Y en la jura de bandera del muchacho Te lo dieron dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegria y cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena M paradise ное Macarena 覺得 Ay Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Y nosライra que tu cuerpo es para darle alegria y cosas buenas Que su cuerpo es para darle alegria y cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena M16uzz5 Que el cuerpo Alegría Macarena Que se llama Andalucía, yo no sé lo que es la pena Y vivo en continua alegría, que tengo una novia morena Que se llama Andalucía, ¿dónde va? Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas